Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El Mejor Manual de Crianza. Hoy estamos en familia y te damos la bienvenida. Aquí está María Paz. Hola María Paz, saluda a Andy. Hola amigos. Está Margie. Bienvenidos a este tiempo especial. Y Daniel. Hola. Bien, hoy tenemos en nuestra clase número 29 un tema muy profundo. Y el título que le hemos puesto es Mi padre me da lo que él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Toma atenta nota del título. Mi padre me da lo que él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Mi padre me da lo que él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Es el tema de hoy. Y recuerden que somos familias que se enfocan en lo importante. Bien, por favor, vamos a ir a la Biblia, al Mejor Manual de Crianza. Y vamos a empezar. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Mateo 7, versículos 7 al 11. Los leo. Dice así. Ustedes, los que son padres, Si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Bien. Clase de hoy, clase número 29. Mi padre me da lo que él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Vamos a ir, por favor, para profundizar en este concepto, vamos a ir al Salmo 34. Que sea la Biblia la que se explique a ella misma, porque ella tiene unidad, coherencia y lógica. Vamos a ir al Salmo 34. Mi padre me da lo que él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Dice la palabra de Dios. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan. Hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos. Y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Bien. Vamos a recordar el versículo 4 de este Salmo 34. Dice, Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Porque mi Padre me da lo que Él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Cuando oro a Dios, entonces Él me responde y me libra de todos mis temores. Miremos también un poco más los versos 11 al 14. Dice, Vengan hijos míos, escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Bien, vamos ahora a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan. Está allá al terminar la Biblia. Terminando la Biblia antes de Apocalipsis, tenemos Primera de Juan. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5. Muy bien, y vamos a leer los versículos 14 y 15 de Primera de Juan. Dicen, Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Cuando arrancamos nuestro estudio de hoy, Mateo 7 dice, Pidan y Dios les dará. El Salmo 34 dice que Dios nos oye cuando le pedimos y que Él nos libra de nuestros temores. Y aquí Primera de Juan dice que Dios nos da lo que le pedimos. Dice, capítulo 5, verso 14 nuevamente. Y estamos seguros de que Él nos oye. O sea, cuando nosotros oramos, debemos estar seguros de que Dios nos oye. Él es cercano a nosotros. Él es un Padre. Y dice, Y Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. O sea, que Él responde las oraciones que están acordes a su santa y perfecta voluntad. Y dice, Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Nuestro Señor Jesucristo está animando allá en el Sermón del Monte, está animando a las personas a que se acerquen a Dios como ese Padre amoroso que nos atiende cuando le llamamos. Vamos a ir, por favor, a Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19. Isaías capítulo 30, versículos 18 y 19. Dice, Entonces, ¿qué leímos en Mateo 7, capítulo 7, versos 7 y 11? Que nuestro Señor Jesucristo anima a sus discípulos a que busquen a Dios, a que se acerquen a Dios, a que le pidan, a que lo llamen, porque Él responderá. El Salmo 34 es un Salmo que habla de la relación profunda y de la relación personal que debemos tener con Dios y que si le pedimos, Él nos responde. Primera de Juan 5, 14, dice que nosotros debemos estar seguros de que Él nos oye y que responde nuestras oraciones cuando nuestras oraciones están sintonizadas con la voluntad de Él, con la voluntad de Dios. Y ahora Isaías 30, 18, es un llamado a buscar a Dios. Dice, Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. O sea, Dios es un Padre que está esperando que acudamos a Él, que busquemos su ayuda, su misericordia y su compasión, porque dice, Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel, benditos son los que esperan su ayuda. La Biblia claramente entonces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos muestra un Dios compasivo, misericordioso, que es un Padre que está esperando que nos acerquemos a Él en busca de su ayuda, porque Él quiere mostrarnos su compasión y su misericordia. Vamos a Jeremías 29, 10. Un poquito adelante de Isaías, Encontramos a Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 14. Jeremías 29, versículos 10 al 14. Lo leo, dice, Esto dice el Señor. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pero miren el verso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuáles son los planes de Dios para su pueblo? Dice, Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Cómo son los planes? Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Aquí Dios le está dando un mensaje al pueblo de Israel. Recordemos que tanto el libro de Isaías como el libro de Jeremías, mejor dicho, desde Isaías hasta Malaquías, encontramos una sección de la Biblia que es llamada los libros proféticos. En esos libros, Dios le da mensajes especiales a sus profetas para que ellos le den ese mensaje a su vez al pueblo. Pero esos mensajes son siete mensajes principalmente. Un pequeño resumen de los libros proféticos son que es que primero Dios denuncia el pecado. Los libros proféticos, cuando lean cualquier libro desde Isaías hasta Malaquías, se van a dar cuenta que son libros donde Dios denuncia el pecado. También Dios hace un llamado al arrepentimiento. Les dice arrepiéntanse, vuélvanse a mí. El otro tema importante de los libros proféticos, el número tres, es que les advierte acerca del castigo inminente si no se arrepienten, que es un castigo inminente y severo. El tema número cuatro de los libros proféticos es que Dios va a restaurar a su pueblo. Tema número cinco es que Dios promete un salvador, un Mesías que los va a restaurar. Tema número seis, Dios se muestra como soberano. Y tema número siete, Dios habla acerca de cómo debe vivir un siervo de Dios. En todos los libros proféticos, Dios se muestra cercano como un padre. Dios se muestra cercano y personal en los libros proféticos. Por eso aquí en el verso once de Jeremías, capítulo veintinueve, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, yo los escucharé. Si me buscan, de todo corazón podrán encontrarme. Dios es cercano, misericordioso y compasivo. Vamos ahora a Mateo, capítulo dieciocho. Allá nuevamente, Nuevo Testamento. Mateo dieciocho. Mateo, capítulo dieciocho. Ahora vamos con el verso diecinueve. Lo leo, Mateo dieciocho diecinueve, dice así. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo, la hará. Nuevamente, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, de un Dios compasivo, cercano, misericordioso, que quiere relacionarse con nosotros como individuos. Vamos ahora a Santiago, capítulo uno. Nuevamente, aquí, finalizando la Biblia, adelantito del libro de Hebreos, está Santiago. Y vamos a ir a Santiago, capítulo uno, versos cinco al ocho. Lo leo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios, y no duden, porque una persona que duda, tiene la lealtad dividida, y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Aquí, entonces, Santiago está diciendo, ¿necesitas sabiduría? Pídesela a Dios. La Biblia, entonces, en Mateo siete, en el Salmo treinta y cuatro, en primera de Juan cinco, en Isaías treinta, en Jerenías veintinueve, en Mateo dieciocho, que son todos los versos que hemos leído, y ahora en Santiago uno cinco, la Biblia nos está animando a que nos acerquemos a Dios, pidiéndole, porque Él es un Padre que es misericordioso y compasivo. Entonces, recuerden, querida familia, ¿a qué es que nos están invitando todos estos versículos? La Biblia nos está invitando a acercarnos a Dios y pedirle, llamarlo, buscar su ayuda, porque Él es un Padre cercano. Él es un Padre cercano, misericordioso, compasivo, amoroso, que está dispuesto a ayudarnos. Pero Santiago aquí nos está diciendo que no dudemos y que no tengamos la lealtad dividida si queremos recibir algo de Dios. Bien, vamos ahora a Santiago capítulo uno, pero al versículo diecisiete y al versículo dieciocho. Dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Esto me encanta. ¿Sí ven? Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. ¿Qué nos dice Santiago? Que Dios nos ama, que somos su valiosa posesión, que Él quiere que nos acerquemos a Él y tengamos una relación personal con Él como individuos, porque Él es un Padre amoroso. Vamos ahora a Romanos, capítulo 12. Romanos. ¿Y a dos? Correcto, María Paz. Romanos. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Romanos 12, 1, 2. Lo leo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, lo primero que debemos tener es una conciencia de todo lo bueno que Dios ha hecho a favor de nosotros. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, nos debemos acercar con un sentido profundo de gratitud y entregarle todo lo que hacemos, todo lo que somos, porque Él es digno y lo merece, porque ha hecho demasiadas cosas buenas por nosotros. O sea que la verdadera forma de adorar a Dios es acercarnos a Él y con una actitud de agradecimiento entregarle todo lo que somos. Verso 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nos relacionamos con Él, escuchamos sus palabras aquí en la Biblia, nosotros empezamos a entender su voluntad para nosotros, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos un Padre. Mi Padre me da lo que Él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Tengamos muchísimo cuidado con la armonía a la hora de interpretar la Biblia, porque no estamos leyendo que simplemente la oración es un canal donde simplemente nos comunicamos con Dios y le pedimos y Él nos da todo lo que nosotros queremos. No. La Biblia claramente enseña que nosotros le pedimos y Él nos da lo que Él considera que es bueno. O sea que yo puedo confiar en Dios y dormir tranquilamente. Vamos a ir a segunda carta de los Corintios 12, 7. Segunda carta de los Corintios 12, 7. Segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Aquí la tenemos. Segunda carta a los Corintios 12, 7. Vamos a leer del 12, 7. Hasta el verso 10. Entonces me ubico segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 7 y desde la parte B empiezo a leer. Dice, Así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Qué? ¿Qué acabamos de leer? El apóstol Pablo tenía una enfermedad. El apóstol Pablo tenía un dolor y le pidió tres veces a Dios que le quitara ese dolor, que le quitara esa aflicción, que le quitara ese sufrimiento. Y nuestro Señor Jesucristo en oración le contestó, Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, Dios de manera soberana decidió no sanar al apóstol Pablo. No lo sanó. ¿Y por qué no lo sanó? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Dios sabía que el apóstol Pablo iba a tener una mejor relación con Dios si sufría. Por eso el apóstol Pablo se atreve a decir en el verso 10. Es por eso, o sea, Dios le dijo, no te voy a sanar porque mi gracia, mi amor, es todo lo que necesitas. No te voy a sanar. Entonces el apóstol Pablo comprende la soberanía de Dios y dice, es por eso que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando Dios le dijo al apóstol Pablo, no, no te voy a sanar, es porque Dios le estaba diciendo, no te voy a sanar, no te voy a quitar el dolor ni la aflicción, porque te voy a enseñar que mi poder se perfecciona en medio de tu sufrimiento. Mi poder y mi amor es todo lo que necesitas. Dios se quiere relacionar con nosotros de manera personal, como un Padre amoroso que sabe lo que es bueno para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. El tener fe, entonces, no es una garantía de que las cosas se harán como yo quiero. Vamos a ir a Filipenses 4.12. Filipenses 4.12. Filipenses 4.12 y 13, eso es lo mismo, vamos a leer unas palabras del mismo apóstol Pablo que escribió lo anterior. Filipenses 4.12 y 13, dice, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, yo solo necesito someterme a la voluntad de mi Padre amoroso y no importa si tengo mucha comida o si estoy pasando hambre, si tengo todo lo necesario o estoy en una situación precaria, Dios es el que me da las fuerzas para enfrentarme a cualquier situación. Ahora, vamos a ir al Salmo capítulo 4, verso 8, busquemos los Salmos allá en el centro de la Biblia, Salmos capítulo 4, verso 8, Salmos 4, 8, y dice, en paz me acostaré y dormiré porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Entonces, querida familia y querido amigo que me estás escuchando, conclusión, conclusión, Dios, que es mi Padre, hermosa Mario Paz, Dios, que es mi Padre, me da lo que Él sabe que es bueno, agradable y perfecto. Todos los versículos que hemos leído nos han invitado a acercarnos a Dios y a pedirle, a orar, a suplicarle porque Él nos va a responder y estemos seguros que Él nos va a responder de acuerdo a su voluntad que siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando nos acerquemos a Él podremos decir lo que dijo el salmista aquí en el verso 8, en paz me acostaré y dormiré porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Te felicito, hemos terminado la clase número 29 de El Mejor Manual de Crianza. Espero que busques a Dios porque es un Padre amoroso. Y esperamos que estas reflexiones las repases, las releas y siempre leas la Biblia. ¡Chao! ¡Chao!